¡Suscríbete! 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 ¡Mi modo! Voy a tener que... ¡Apoyo a mis compañeros! Aquí en el jardín No les puedo disparar Cuidado, amigo Cuidado Igual y a los Aquí, aquí apoyo Aquí apoyo Aquí estoy Aquí está The Player Tú tranquilo ¡Se trago esa bomba de hijos con sombrero! ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Mira, aquí viene uno Amigo, compañero Aquí viene uno ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el tiro! ¡Uy! perfectísimo, mi rayo solar ya está a ver si le podemos dar a este señor a este señor de acá bueno, mientras a este zombie caracono, molestísimo como siempre, a ver señor, súbase le damos en la carota antes de que muera yo me voy, me voy bueno, más bien me alejo tantito lo revivimos, bien revivimos a otro, antes de que me mate muy bien, lo revivimos y ya me mataron, vamos bien tenemos 4 minutos 20 segundos todavía para defender el, ah perfecto raptor gigan, cuidado cuidado amigo, cuidado amigo mío no, hay que ir acá muy bien muy bien, muy bien, aquí nos quedamos a ver si, a ver si el equipo quiere hacer un poquito más de trabajo, vamos espérate tantito, espérate tantito vientos, vientos no, lol no sé que pasó ahí ah ya, un cohete múltiple vale, vamos no tan mal ah, vientos, vientos, vientos creo que nuestro equipo está a todo lo que da, eh bueno, ya no me quiso sobrevivir ahí, pero creo que el equipo está a todo lo que da vamos a esperar un poquito más aquí y ahí estamos, bien, no, 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 no capturen, no capturen vale, aquí me quedo le damos a este señor muertísimo a ese de por ahí muertísimo, muy bien a esos zombies que parece que no hacen mucho pero la verdad es que si nos quedamos así nada más no puede ser pero ¿cuántos hay? compañero, compañero te revivo, te revivo vamos, vamos vamos, vamos chicos vamos, vamos eso eso, merolas eso, merolas yo lo revivo, yo lo revivo ah, que no te sabías esa, compañero ah, que no te sabías esa de da player amigo te ayudo, te ayudo vamos, vamos no, 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 no métanse al jardín oh, no esto está con todo, chicos dos minutos y medio vamos, equipo vamos vamos, equipo vamos que tenemos que defender a capa y espada del jardín para lograr este reto, chicos no no, 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 no vamos, vamos, vamos vamos, vamos uy, 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 uy vamos a revivir a revivir, compañeros planta garnívora shit este se fue muy mal muy mal, muy mal aquí me quedo aquí me quedo apoyando apoyo equipo apoyo equipo vamos sí, cómo no vamos, vamos hay plantas que necesitan ser recultivadas ahí estamos y una más vamos eso, merolas así así trabaja da player esto está muy intenso chicos cuidado, cuidado que tonto debería estar recuperándome aquí tantito no puedo ir a revivir a los que están allá pero sí a los que están acá ahí estás amigo compañero mío ¿por qué no le puedo revivir a este? vamos, vamos antes de morir antes de morir haces más tú que yo esto se está llenando no 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 me mataron en el último segundo chicos queda un minuto con catorce eso está muy intenso chicos muy intenso gracias rato gracias compañeros necesitan revivirse vamos, vamos vamos, vamos ahí estamos ahí estamos ahorita no estoy defendiendo mucho así con el rayo solar porque me cuesta mucho más trabajo vamos, vamos, vamos compañeros compañeros uy, lol le acabo de salvar no pero estamos ahí con todo esto está muy intenso chicos en serio players que esto está intensísimo sí se puede hacer sí se puede hacer vamos, vamos equipo que capturan muy poquito el otro equipo captura muy poquito apoyamos a este así sí, huye huye cobarde no, no equipo equipo vamos rayito solar a todos lo que da rayos es lo malo del rayo solar que soy un blanco muy fácil 10 segundos 9 segundos yo creo que así se puede vamos, vamos vamos hay 4 plantas en el jardín chicos ellos lo están dando todo por el reto y yo lo voy a dar también todo por el reto ya se logró perfectísimo pues reto cumplido Felipe te mando un gran saludo y un gran abrazo espero que no se acabe la pila porque veo que mi pila de la cámara está a punto de terminarse reto cumplido estoy muy feliz nos llevamos a un segundo lugar porque hicimos un montón maestro de revivir chicos 16 revividos en serio maestro de la curación por mí está más más que cumplido el reto porque solamente defendimos con el rayo solar y obviamente metiéndonos al jardín y reviviendo a la gente que es así como se puede defender un jardín muy 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 bien pues espero que les haya gustado el videito les recuerdo yo soy Da nos vemos hasta la próxima bye